...de los bicampeones de Europa, bicampeones del mundo, Gabriela Papadakis, Guillaume Sisegón. En búsqueda de una plaza en la final de Marsella. Ellos debutan aquí y terminarán dentro de 15 días en Japón. Arranca con la secuencia de Twittles. ¡Flotan! ¡Flotan! ¡Flotan, flotan! ¡Flotan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!